Arriba Es aquí Y no sé gozar Por favor Me conviene a terminar Este es el amor Vamos, vamos Y tú Hey, chicha Y es Por hoy Te brindaré por esos malos recuerdos Que tantos años Te hizo llorar A ese besito A matar mis penas Que me agonizan Por ese amor Por ella ando tomando Borracha en las cantinas Llorando por mi tristeza Llorando por su amor Llorando por mi tristeza Llorando por mi tristeza Llorando por tu amor Llorando por mi tristeza Llorando por mi tristeza Llorando por mi tristeza Salud salud ¡Quería la chicha! Llorando por mi tristeza Porque con ros Es... Otra cosa Re Pasad ¡Anímate! ¡Hey! ¡Hey! ¡Uh! ¡Con Rose, Rose, otra cosa! ¡Roll, Rose, otra cosa! ¡Muy bien! ¡Ahí tenemos los saluditos! ¡Porque la chicha sería mejor! ¡Con Rose es otra cosa! ¡Rosa! ¡Viene, papi! ¡Para ti, para ti! ¡Salud, salud! ¡Hey! ¡Y ahora saludos! ¿Dónde está Lillín? ¿Dónde está Rocío? ¡Galli! ¡Stacy! ¡Juan! ¡Olive! ¡César! ¡Alí! ¡Denia Luz! ¡Adiós! ¡Y las chicas! ¡Hey! ¡Y la Bolivia Castillo! ¡Galli! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Galli! Llorando por mi tristeza y llorando por tu amor Oregando a tomar los borrachos en las cantinas Llorando por mi tristeza y llorando por tu amor Llorando por mi tristeza, brindando por tu querer ¡Y la familia Maita! ¡Arriba, arriba! ¡Y la familia Maita, uya, uya! ¡Y la familia Castillo! ¡Ay, mi muero! ¡Y la familia Maita, uya, uya! ¡Y la familia Maita, uya! ¡Y la familia Maita, uya! ¡Y esa bendecita! ¡Así! ¡Y esa bendecita! ¡Rica! ¡Se besita! ¡Gracias! Bueno, nos vamos Un temita más Nos vamos, sí o no Nos vamos Sí Sí